Muy buenas chavales, bueno, me tenéis aquí con los episodios restantes del quinto capítulo del modo campaña de Metro 2033. Le damos a continuar como siempre y a ver que nos encontramos, que la cosa promete. Una vez más me quedé solo, y pronto estaría mirando al miedo a los ojos, literalmente. Bueno, pues continuamos. Bueno, ahí tenemos ya un personaje. ¿Qué cojo, tío? La escopeta. Bueno, yo no digo nada, pero esto me da un mal rollo. Bueno, ya viene el loco. ¡Sanda ahí! ¡Hijo de puta! Puto bicharraco, tío. ¡No huyas! ¡Venga, hombre! ¡Muere ya, cabrón! ¡No me jodas! Voy a tomar por culo a la puerta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Es que no sabéis lo que os he escuchado a la mierda de bichos estos. Bueno, ya tenemos aquí al primo hermano del otro. ¡No serás, cabrón! ¡Son duros los hijos de puta! ¡Venga, hombre! Y se levanta. ¡Madre mía, tío! Cambiar la máscara. Porque este ya se está quejando demasiado. Bueno. Un filtro. ¡Me lo acabo de cambiar, hombre! Bueno, pues nada. ¿A dónde? Bueno, me queda otra que ir para acá. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Señores, qué mal rollo, ¿eh? ¡Bueno! Ahí te ha esquivado bien, ¿eh? ¡Mierda! ¿Pero esto qué coño es, tío? ¡Putos monos de los cojones! ¡Muere ya, tío! ¡Hijo de la gran puta! ¡Madre mía, tío! Voy a mirar a la linterna. ¡Muere ya, tío! ¡Buff! Bueno, seguimos recto. ¿Aquí hay algo? No. Bueno, seguimos. Bueno, una meailla que me estoy meando que lo flipas. ¡Venga, va! ¡Munición, munición! ¡Munición, munición! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Qué feo! ¡Madre mía, el puto bicho de los cojones! Chicos, lo siento si el vocabulario es un poco así de esa manera, pero es que el momento lo requiere. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno. Hay que ir para arriba. Aunque esa puerta de ahí... Bueno... ¿Para dónde? Creo que es para acá. Bueno, ya está aquí el toca-pelotas. ¡Mierda! Que me voy a caer en un puto agujero de estos y ya verás. ¡Pero muere ya, cerdo! ¡Sigue, tío! ¡Cansino! ¡Muere ya, tío! Y se levanta, tío. Esto es como en el Black Ops. Te matas a uno, se gira... Y te mata. ¡Muere ya, hombre! Míralo. ¡Pesao! Y vosotros me veis aquí... Diciendo muchas cosas, pero... ¡Pero estoy acojonado! ¡Madre mía, tío! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Y ahora qué? ¡Buenos! ¡El otro! No sé, yo ya voy aquí a lo loco. ¿Ahí para dónde tengo que ir? ¡Recto! ¡Joder! ¡Linterna! ¡Linterna! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¿Y ahora qué, tío? ¡Recto! ¡Aquí! ¡Ooo! ¡No! 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 ¡Dios! Bueno. Bueno, este es negro, tío. Es un puto gorila. ¡Muere ya, tío! ¡Venga! ¡Pesado, tío! En serio, ¿eh? Bueno, seguimos. El archivo subterráneo era un lugar terrorífico, y no tenía idea ni de qué buscaba, ni de dónde encontrarlo. Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano. Bueno, después del anterior capítulo, no me quiero ni imaginar lo que viene ahora. Continuamos. Bueno, ahora ya parece que no se ahoga, así que... Vamos sin la máscara. Y hay que ir... Recto. Bueno. Me la aspiro, chaval. Recto, sí. Bueno, vamos bien, vamos bien. Hijo de puta, venía por mí. Cabrón. Bueno, bueno, que esto se derrumba, tío. ¡Mierda! Me cago en la puta, tío. O si cada vez te lo pones más difícil, tío. Bueno, ¿llegaré o no llegaré? ¡Mierda! ¡Joder, loco! ¡Joder, loco! Estoy obsesionado con la linterna, ¿eh? Bueno... Aquí están mis amigos. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene para acá? ¡Madre mía! ¡Me la aspiro, chaval! Ahí te quedas, tío. Paso de tu culo. Bueno, ¿para dónde tengo que ir? Bueno, no lo sé, tío. No sé si me perdí o no me perdí. Pero sabes que te digo, ¿no? Ah, no, por aquí. A ver. Buah, señores. Bueno, tío. ¡Eh! ¡Hijo de puta, tío! Madre mía, pero esto está lleno de monos, tío. Bueno, ¿y ahora qué? A ver. Izquierda. Para abajo. Bueno, por ahí ya se oye un cabrón de esos. Pues nada, vamos para abajo. ¿Y ahora qué? Un recto. Un recto, que vamos, me fío yo de ir recto lo que... Bueno, este. ¡Hijo de puta! ¿Estaba durmiendo o qué? Tira, tío. ¡Mierda! Venga, ven. ¡Monito! 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 A paso del mono. Bueno. El primo hermano del otro. ¡Venga, hombre, tío! Que no podía salir. ¡Me cago en su puta madre! Chavales. Si no vuelvo, que sepáis que os quiero. Que sigáis mirando mis vídeos. Pero... Madre mía, tío. Increíble el puto juego, ¿eh? Yo no sé si voy por donde tengo que ir o no. Me indica para atrás. Ahora me dirá que voy recto. Sí. Bueno, madre mía. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué? Es que es un puto laberinto, en serio, ¿eh? Es un puto laberinto de los cojones. Pero mola que te cagas, eso sí. Bueno. Otro que está sobando. Seguramente. Porque además se le oye hasta roncar. ¡Despierta! 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 ¡Muere, tío! Este lo tengo que matar. Este ya por mis cojones. ¡Ay! ¿Qué? Bueno, lleno de escaleras, pasadizos. Increíble. Pero es que el juego lo parte, ¿eh? El juego lo parte, chavales. Bueno, me indica recto. Pero antes voy a mirar por aquí, a ver si encuentro algo, munición o algo. Bueno, aquí no hay nada. Pues nada. Parece que es por aquí. Bueno, los archivos, por fin. Madre mía, va a encontrar aquí algo. Aquí no. ¿Me gusta o no? Nah, paso. Siguiente. A ver, a ver. Este. Tampoco. Este. Tampoco. Este tiene buena pinta. Nah. Paso. Este tampoco. Este aquí no hay nada. Tampoco. Nada. Nada. Bueno, este negro no está mal. A ver. Nada. No me interesa. Bueno, D6. Hmm. Este tiene buena pinta. Me lo llevo. Vale. Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca. Pero todo dependía de ello. Bueno, pues con los documentos en la mano, continuamos. Bueno, por fin fuera. A ver. Venga. Ya tenemos aquí al mono. Dios. Qué feo, cabrón. ¿A dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas. Lo has conseguido, Artiop. Para serte sincero, tenía mis dudas. ¿Has encontrado algo? Ya ves. Venga. Aquí la tienes. Coged las cosas. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Artiop, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. ¿Os apetece un poco de música? Claro. Dale. 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 Ya hemos llegado. Este es el primer campamento en el exterior y de momento el único. La base exterior de Esparta. A tu alrededor. Mientras tanto echaré un vistazo a los documentos que me traes. Bueno, pues nos dice que echemos un vistazo. Yo quiero esto. No va a ser que no. Y de esto tampoco. Bueno, aquí hay chicha. Lo que quiera. Venga ahí. Venga, venga, venga. Y esto no puedo. Y de aquí. Una máscara. Bueno, filtros y botiquín no me deja. Cuchillitos tampoco. Tampoco prohibido encender una cerilla. No me extraña. Con lo que hay ahí. Bueno, a ver. De las armas que tengo. Esta la tengo. Que es la escopeta. La AK. Pero bueno. Si cambio la AK. A ver. La puedo cambiar. Por el revólver. No, 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 no. Esta no. Es a paso. Es a paso de quitarme la de encima porque es la hostia. Es la ametralladora aquella con silenciador. No encontrarás este tipo de material en el metro. Es lo último de equipo militar. Bueno, yo creo que ya está. Pero quiero tus cartuchos. Eso sí. Se ha derramado mucha sangre para conseguirlo. Tus cartuchos. Oye, tus cartuchos. Si tú no los vas a usar. Bueno, pues nada. ¿Qué tenemos aquí? Ey, ¿qué pasa, tío? Bueno, aquí la peña escuchando a los 40 principales. Pues nada, seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Buenas, tío. ¿Qué? ¿Cómo va el curro? Va, se me va la olla. Vamos para arriba. Bueno. Hola, Artyom. Hombre. Te dije que nos volveríamos a ver. ¿Qué tal, tío? Los comandos se han hecho una buena base. He oído que en polis no te ayudaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues no sé, tío. ¿Sigues callado? Te estás convirtiendo en un comando. Sí, tío. Hombre, sí. Aquí no hay gran cosa de utilidad. Todo es muy vago, aunque sí dice cómo llegar a D6. Ese será nuestro destino. ¿Estás listo? Pues sí, preparado. ¿Qué tal nos va? Ullman. ¿Está todo? Dios. Nos hemos quedado sin leña. El equipo está listo. ¿Y vosotros? ¿Están listos? ¿Listos? Pues venga. Preparaos. Es la vieja mazmorra de la iglesia. Entra. Genial. Es hora de calentarse en la estufa. Bueno, chavales. Pues hasta aquí el quinto capítulo íntegro de Metro 2033. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que a partir de ahora ya empezamos con el sexto. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.